No me veas un día que no sabes Sin mover toda la mierda o perderme en sus males Donde tú me mires, donde se me acabe No me veas un día que no sabes Al final del día no le llames No me veas un día que no sabes Sin mover toda la mierda o perderme en sus males Donde tú me mires, donde se me acabe Donde verte libre sin pensar en nadie No me veas un día que no sabes No me veas un día que no sabes Al final del día no le llames Eres uno de esos días que no sabes Sin mandar toda la mierda o perderme en sus males Donde tú me mires, donde se me acabe Donde verte libre sin pensar en nadie No, 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 no Una melodía que no sabes No, 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 no Al final del día no le llames Terapia de show Mucho chocolate aquí en el bloque Huele a Babel Dulce como tú ninguna Como Johnny Noble Dinamita para el corner Viajo para no volver Salir del borde Dile que se aplique vía de escape Ya aprendió del trueque Ya apagó sus niques Viajo sin ver, viajo sin ver Y ahora que está lloviendo Todos quieren tique Polvo del 47 Malla del 73 Que no dispara bala Más te baja el piso Cuatro flacos trabajando Donde no se ve Y confianza suficiente Pa' bajar el ritmo Chulos Guapos Contando billete en bis flacos Por lo malo, malo Tuvo recompensa, sacrificio Hoy es uno de esos días que no sabes Sin mandar toda la mierda Pérdeme en su mare Donde tú me mires Donde somos claves Donde verte libre sin pensar en nadie No, 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 no Una melodía que no sabes No, 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 no Al final del día no le llames Hoy es uno de esos días que no sabes Sin mandar toda la mierda Pérdeme en su mare Donde tú me mires Donde somos claves Donde verte libre sin pensar en nadie No, no, no Una melodía que no sabes No, no, no Al final del día no le llames Te dije confía cuando nada había Y pintaba tan feo Cuando ninguno botaba Y pensaba en soler al recreo Siempre estuvo claro lo que quería hacer No soñaba un carro en el asidote Nunca quiso fumar mamá maquilvis No me vieron en su juego perro fuck them Lo llevaba la vida cuando no tenía Empezaba de cero Recuerdo a mis padres luchaban Decían no importa el dinero Tengo hermanos que se han ido Y les sigo fiel Descansan en mi cielo Pero allí me ven A veces tengo dudas Tanto va y ven Pero el día que me vayas Ahora lo hice bien Hoy es uno de esos días que no sabes Sin mandar todo lo mierdo Pérdeme en su mare Donde tú me mires Donde somos claves Donde verte libre sin pensar en nadie No, no, no Una melodía que no sabes No, no, no Al final del día no le llames Donde tú me vienes Donde tú me vienes